Se han hecho anuncios respecto de intervenir diversas arterias de esta capital regional. Entendemos que el objetivo es dinamizar, darle una capacidad de desplazamiento, tanto vehicular como peatonal, a la gente que vive en Temuco y a quienes vienen y hacen parte de su ciudad por motivo de trabajo o de estudio. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista de la ingeniería vial estos anuncios que se están desarrollando? Mira, bajo el punto de vista técnico, son bastante positivos. Hay calles que van a mejorar sustancialmente su operación vial. Hay otras que me merecen sus dudas, pero en lo macro yo creo que cumple con la expectativa que la ciudadanía tiene. Pero igual hoy día Temuco es necesario ya que en las avenidas principales, en lugar de que hayan vistas solo buses, debe haber un corredor para buses. Porque indudablemente siempre el conductor le va a invadir la pista, la pista solo buses. Por ejemplo, avenida Caupolicán debería tener un corredor al centro. ¿Por qué? Porque con las modificaciones que se están haciendo, todos los flujos van a llegar a avenida Caupolicán. Y si avenida Caupolicán, que hoy día se le agrega una pista... Además, hay algo en la avenida Caupolicán que necesariamente lo tienen que mejorar. Que es la semaforización que tiene hoy día. Hoy día todas las congestiones que se producen es una mala circunstancia de los semáforos. Pero ahí no hay una coordinación con la oficina de transporte, de la Cerebio de Transporte, que es la que va haciendo los controles y dándole los tiempos a los semáforos, ¿no? Mira, teóricamente todos los semáforos de avenida Caupolicán deberían tener cámaras que están enlazadas con la OST. Yo ignoro si están enlazadas o no, y la OST es aquella que cuando vea que se les está congestionando, alguna vía le va a dar mayor tiempo de verde. Y eso yo no lo he visto en la práctica. Caupolicán hoy día es mejor no transitar por ella y buscar una calle alternativa. Se nota entonces... Para ambos lados, o sea, pretender la pasada desde Balmacea hasta San Martín, yo, buenos minutos que se demora el conducto. Otro de los elementos que a mí me llama la atención, cuando se construye el bypass que une Temuco-Padre Las Casas en la entrada norte de la ciudad de Temuco, estaba orientado fundamentalmente a que camiones de transporte con diversas cargas no ingresaran a la ciudad a fin de, por un lado, evitar el congestionamiento, pero también por la peligrosidad que eso significa en materia de generar, por ejemplo, una emergencia con camiones cargados con combustible o con productos peligrosos. Pero, ¿siguen pasando vehículos por el centro de Temuco? Mira, básicamente los vehículos que pasan por Temuco, los vehículos de grandes dimensiones son aquellos que están siendo utilizados para proveer a supermercados, ferreterías y negocios mayores que necesitan su reposición de mercadería. Ahora, aparte del bypass, también se creó la Avenida Los Poetas, que desde Huérfano también se supone que todos los camiones que van hacia la costa no deben ingresar a Temuco y pasar directo por ahí. Y en la práctica algunos no lo están haciendo. Ahora, ahí hay un tema, entonces, más que el diseño de la avenida, es el uso que se permite por parte de la autoridad para transitar en condiciones que, en verdad, no ayudan mucho a darle agilidad al desplazamiento vehicular, por ejemplo, por Avenida Caospolicán, que, claro, toma el nombre Avenida Caospolicán la Ruta 5 Sur en su paso por Temuco. Mira, si en el tránsito saben que existe el tren variable, que son la vía, el vehículo y el ser humano, este como conductor, peatón o pasajero. Los dos que están al lado, tanto la dígida... Se nos... Se nos quedó ahí la... Ahora sí, Carlos, se nos había pegado ahí la señal. Recapitulemos, por favor. ¿Me escuchas ahora? Muy bien. O sea, lo que pasa es que el sistema de transporte, el sistema de tránsito, está compuesto por tres variables. La vía, el hombre y la vía. Ustedes en el tiempo han visto cómo ha evolucionado positivamente. Los vehículos, vemos los vehículos que tenemos hoy día. No, volvemos a tener problemas ahí con la comunicación. A ver si retomamos. Ahora, Carlos. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, sí, muy bien. Y te vuelvo a insistir que el sistema de tránsito está compuesto por tres variables. El hombre, la vía y los vehículos. Tanto la vía como los vehículos han evolucionado en el tiempo. Han evolucionado en que se han buscado mayores medidas de seguridad, que las vías sean más expeditas, que tengan mejor velocidad de diseño, etc. Pero nosotros los hombres, o el ser humano, sigue infringiendo la ley. Sigue teniendo actitudes temerarias. O sea, nosotros no hemos evolucionado a la par de los otros dos componentes. Nos ponen una vía con... Ahí te voy a poner un ejemplo. Cuando existía la Ruta 5, con una pista, uno pensaba, ojalá pudiera andar a 100 kilómetros por hora o con la velocidad máxima de la 90, con la ordenanza general del tránsito antigua. Nos subieron a 120. Y si tú observas en la Ruta 5, ¿los vehículos circulan a 120? No, pues están circulando a 130, 140, hasta 150. Nos va a llegar un día que lo van a desear conforme el océano máximo a 150. Van a querer andar a 200. Y ahí... Los accidentes de tránsito, que más del 99% es culpa del factor humano. Claro. Tanto la vía urbana como la urbana. Sí. Y ahí, Carlos, el diseño debería también considerar la regulación de la velocidad. ¿Está bien tener la velocidad que en este momento tenemos en el ámbito urbano en Temuco? Sí, sí está bien. Hoy día tenemos una velocidad máxima. La velocidad máxima. O sea, la velocidad que se debe circular en Temuco es la razonable y prudente que te permite evitar un accidente de tránsito. No es que te diga 50 kilómetros por hora. Porque si tú te ves enfrentado a un accidente de tránsito, tú vas a 40 kilómetros por hora, por ejemplo, y las condiciones de tránsito no eran adecuadas para circular a esa velocidad, la causa basal del accidente va a ser que tú conducías una velocidad no razonable ni prudente de acuerdo a las condiciones del tránsito. Es más que suficiente para Temuco sobre todo porque las distancias de desplazamiento son más o menos cortas. O sea, tú tienes tiempos de viaje de 15 minutos, 16 minutos, no tienes tiempos de viaje largos como en Santiago, que son de una hora, hora y media. Aquí los tiempos de viaje, yo creo que el promedio va a estar en 20, 25 minutos. Claro. Ahora, el uso de la vía también ha cambiado de acuerdo a cómo está evolucionando el país y el mundo en general. Ya son camiones, locomoción colectiva, vehículos particulares, vehículos menores, pero también se agrega la motocicleta que ha entrado con mucha fuerza, yo diría los últimos cinco años, irrumpiendo en materia de velocidad. Si a eso, por ejemplo, en calle Avenida San Martín, le agregamos que se ha dibujado una ciclovida, porque en realidad eso es, es decir, por aquí pueden pasar la bicicleta sin ninguna seguridad. También son elementos nuevos, distintos a lo que teníamos hasta hace un tiempo en Temuco. Mira, sí, es un elemento nuevo para el conductor también, porque precisamente en San Martín, yo creo que hay un error en su diseño, porque debería haber sido San Martín en el mismo sentido de tránsito, una pista, en el mismo sentido de tránsito de los vehículos y por ojigen de vuelta. O sea, esa era la parte lógica que con el sistema mayor, con el sistema medio, con el sistema automotriz, comparta y conviva con la ciclovía. Pero también se produce que el conductor tiene que habituarse a llegar a una esquina, asegurarse que no vengan, no vengan ciclistas por ninguno de los dos lados y poder cruzar así en forma segura. Como también el ciclista no se sienta seguro que va a llegar a la esquina y el conductor le va a respetar su derecho preferente a paso, que puede que no sea así. Sí. De hecho, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Osterter con ojigen. Osterter con ojigen hay una ciclovía y la ciclovía tiene de marcado un ser paso. Ya. Peatón, porque no existe la figura para el ciclista. Carlos, se nos ha ido la señal. Por favor, de nuevo. Osterter con ojigen. Ya. Hay una ciclovía. Esa ciclovía tiene de marcado una... Quedamos de nuevo Osterter con San Martín. Ahí es el ejemplo que nos quiere entregar Carlos respecto de la convivencia entre ciclovía y el vehículo. Es decir, la bicicleta y el vehículo que va transitando con la vía. A ver si ahora podemos escucharlo bien, Carlos. Es mi internet, pero te voy a unirlo fuerte. Esperamos un poco. Ya. Bueno, estamos en línea hasta ahora con Carlos Rojas, ingeniero en transporte y tránsito. Ahí le voy a mejorar la señal. Ahora sí. Mira, el ejemplo de la convivencia vial entre los ciclistas y los vehículos, donde hay un muy mal ejemplo en Osterter con San Martín. Y yo no le he hecho la culpa ni a los ciclistas, ni le he hecho la culpa a los vehículos, yo le he hecho la culpa al sistema público, a quien diseñó esa ciclovía, que lo implementó la medida de seguridad pertinente, tanto para el vehículo como para el ciclista. ¿Por qué? Porque en la ciclovía existe una demarcación que es un C al paso. Para los ciclistas, por lo tanto, el ciclista tenga una luz verde al frente que es para los peatones, no para ellos, él tiene que esperar o que el conductor le dé el derecho al presidente de paso porque va a ser un caballero porque no tiene la obligación de darse. No sé si me entiende la idea. Si hay un accidente hoy día y un vehículo se vea involucrado con un ciclista en ese cruce, lo más probable es que el juez vaya a determinar que la causa basal del accidente de tránsito es que el ciclista lo ocupa o le interfiere la vía al vehículo y eso tienen que hacerlo, o sea, tienen que ir y regularizar ese cruce porque... Entendemos entonces que hay diseños de ciclovías en nuestra ciudad que no cumplen con la legislación y naturalmente el perjudicado va a ser el ciclista que en la vía digamos es el más el que está más propenso a ser víctima entonces ojo con con estos temas Carlos ¿alguien debería repararlos? Sí, pues tiene que el o 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 la o la municipalidad depende que tenga tenga que tenga sobre esa calle y no y no es que esté el que no esté mal diseñada el tema que está con todas sus medidas porque tiene las señales verticales las señales horizontales pero es el ciclista que tiene que ir viendo que que no tiene derecho preferente de paso en esa esquina y donde no hay donde no hay semáforo eh que tenga la lámpara para los ciclistas ellos no tienen derecho preferente de paso solamente el peatón eh nos falta un poco de educación vial en nuestra ciudad Carlos para el uso de las de las calles también muchas a todos y no me y no me se estuvo porque también a veces en fin con la ley y eh bueno mira volviendo al tema volviendo al tema de los de estos proyectos yo lo considero que son positivos para la ciudad pero también tengo mis mis aprensiones porque se van a generar eh muchos ruteos muchos ruteos para transitar de un punto A a un punto B necesariamente hoy día van a tener que hacer ruteos entonces en práctica ya esto hay que ir midiendo cómo realmente va va a impactar al sistema urbano voy a poner el caso de la 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 Alemania que va a suprimir todos los virajes a la izquierda el proyecto es muy bonito arquitectónicamente precioso y la única diferencia que yo hago que el lugar que haya ciclovía o sea que haya pistas o los buses al costado de las vías hay en el centro un corredor de un corredor de para buses permitiría una mejor velocidad para los buses menores tiempos de viaje y menos interacción que circulan por la avenida Alemania voy a poner un ejemplo en Ocetel con Senador Estadano hay un hay un centro médico o sea te voy a llamarle el ejemplo no le voy a llamarle otro ejemplo Dinamarca ahí están todos los centros médicos así es donde Dinamarca que comienza desde avenida Alemania hacia el sur avenida Alemania pasa a subir ese giro a la izquierda ¿cómo llegas tú cómo llegas tú en vehículo a ese a esos edificios no hay un rugeo claro va va a tener que doblar antes no sé porque no tiene posibilidad o va a ser doble vía ahí en en Dinamarca a Felipe a Felipe ahí virar a la derecha después llegar a Dinamarca se van a ir congestionando vías que hoy día no están congestionadas no sé si me entiende la idea tú vas a despejar calles vas a tener un trato expedito por avenida Alemania pero en las calles en las arterias circundantes lo más probable es que vayas generando congestiones que hoy día no están que es alargar los tiempos de viaje igualmente todo lo que recupera en avenida Alemania lo pierde en esos tiempos de viaje las imágenes que yo veo son muy bonitas pero es que le cargamos el real número de vehículos que pasa que son 1200 1300 vehículos ahora por la avenida Alemania yo creo que no se verían tan bonitas como las que estamos viendo en la pantalla bueno habrá que ir viendo a medida que se va concretando todo esto pero como bien dice Carlos es importante tener en cuenta estas aprehensiones que puedan haber respecto de los flujos y a qué avenidas y a qué calles estamos cargando más con vehículos y generando problemas que a lo mejor no existían y que ahora van a van a aparecer con estas intervenciones bueno era nuestra idea de conocer la opinión de un profesional respecto de este tema y nos orientando en cuanto a lo que va a hacer Temuco de aquí en más con estos trabajos que se anuncian en cuanto a lo que en cuanto a lo que vamos a hacer axe